Música Porque me dejas paralizado cuando mueves tu cadera Música Porque no muevo los brazos y que el destaque el dolor no vuelan Música Porque me dejas paralizado que no puedo ni caminar Quiero tener en la canela Quiero tener en la canela Música 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 Quiero tener en la canela Quiero tener en la canela Me dejas paralizado cuando mueves tu cadera Quiero tener en la canela Quiero tener en la canela Música 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 ¡Gracias!